Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos en la segunda edición de Aten Capital les canta a las 40 XL, les habla Angélica Cano. Y en este programa estamos con Yasmín Muñozzad. ¿Cómo estás, Yasmín? Sí, bien, acá estamos. ¿Cómo está la Secretaría Adjunta de Aten Capital? Bienvenida al programa. Agobiadas como todas nosotras. Sí, con muchas actividades. Con muchas actividades. Yasmín, te cuento que además de salir en redes, estamos saliendo en Radio Calf, también en Cutralco, en Radio Fuego, FM Radio Fuego, y que pronto vamos a salir en Zapala, así que para que sepas que está toda esa audiencia de la provincia. Una muy buena noticia, es parte de lo que venimos planificando y este año lo pudimos concretar, gracias al trabajo de prensa. Bueno, Yasmín, y para los compañeros y compañeras que no te conocen, vos sos docente, o bueno, ahora estás en la comisión directiva, te presenté como la Secretaría Adjunta de Aten Capital, pero vos sos docente, tu cargo de base está en el CP en 40, pero vos sos maestra, ¿no? Yo soy maestra, sí, me recibí en el Instituto de Formación 12. Ah, acá en Neuquén. Acá en Neuquén, sí. En el 92 o 93. Hace muchos años. Hace muchos años. Y en ese momento ejercí muy poquito y me fui a Buenos Aires a estudiar Ciencias de la Comunicación. Y estudié cinco años en la UBA y no terminé la carrera. Sí, estaba a punto de terminar la carrera. Pero aprendiste un montón. Aprendí un montón. Por eso me das todos esos tips para la radio y los programas. Sí, no, y sobre todo fue una instancia de politización y de vida cultural y política muy importante en Buenos Aires en ese momento. Eran los 90 y era toda la lucha contra la impunidad, los genocidas, fue todo la ley de educación. Las privatizaciones, ¿no? Claro, la ley de educación. Así que fue una experiencia muy importante política. Y ahí te viniste para Neuquén y Río Negro, digamos. En realidad, claro, me vine a vivir a Río Negro y empecé a trabajar como maestra en el 99, en primaria, hasta el 2005, que decidí venirme a Neuquén por una decisión militante de venir a construir acá también una agrupación. Y entré en media. Yo sé que no te gusta hablar de tu vida personal, pero en esta parte de biografías que estamos conociendo a los miembros de la comisión directiva, ¿vos cuándo empezaste a militar así, decididamente, que dijiste me pongo a organizar, quiero militar en el sindicato? En realidad, yo empecé a militar en la secundaria, en centro de estudiantes, después en la universidad, armando también grupos, un grupo que duró cuatro años. Y luego, en el partido, yo milito en el Partido de Trabajadores Socialistas desde el 2000, cuando comienza la lucha de Sanón, en el 99, yo empiezo a militar en el 2000 a partir de esa experiencia. Digamos que ese hecho te conmueve y te lleva a la militancia más organizada. Exactamente. Veníamos de unos 90, donde Fukuyama decía que la clase obrera había muerto y acá se expresaba todo lo contrario. Bueno, fueron las previas al 2001. O sea, que son muchos años en Aten. Desde el 2004. En realidad, en el 2004, yo colaboraba con mis compañeras de acá y fundamos la Agrupación Negra. Y en el 2005 ya me vine a militar y así, a militar en Aten, porque, bueno, por su tradición combativa, por lo que significaba militar en Neuquén, porque estaba Sanón, porque, bueno, todo eso, decidí venirme de Río Negro. Y, bueno, valió la pena. ¿Y tu escuela de base es el CEPEN 40? Yo, desde el 2007, tomé obras en el CEPEN 40, que incluso el otro día leía una crónica que escribí hace unos años, que en esa primera instancia de trabajo, yo, en febrero, me meto en una distrital y me encuentro con Carlos Fuente Alba en esa distrital. Él estaba por el 69, yo por el 40, así que lo conocí ahí fugazmente. Claro, desde la época, las distritales que estaban bárbaras, porque era la reunión de las escuelas por zona. Exactamente. Que como no volvimos a tener una huelga, no se han podido reactivar. Pero en espacios muy democráticos, por ahí para los... Digo, estamos en el programa Aten Capital, Aten Capital les canta a las 40, y está bueno tener en cuenta o recordar esos espacios, esas instancias. Totalmente, que incluso se han dado muy fuertemente acá en Capital y quizás no en el resto de la provincia, pero son instancias muy interesantes donde nos encontramos escuelas de la misma zona que si bien somos de distintos niveles o modalidades, tenemos las mismas problemáticas porque es la misma comunidad. Mirá, yo que estuve en el interior te puedo decir que es como la asamblea del interior, una distrital de acá. Claro. Pasa que la magnitud de la asamblea de Capital es tan grande que son necesarias las distritales. Total, porque son momentos de debate más democrático, digamos. Más horizontales, más llanos. Yasmín, y ahora estás en esta comisión directiva y como decías, estamos con todo, cansadas, porque a pesar, digamos, que obturaron la posibilidad de una huelga, hay una lucha muy importante por las condiciones edilicias. Exactamente, sí. Primero estamos cansadas también porque nos faltan tres licencias. Hay tres compañeras nuestras que están trabajando. ¿Quiénes son las compañeras que están sin licencia? Valeria Benavides, la compañera... Priscila Otón. Priscila Otón. Y Federico. Y Federico Sánchez. Que están sin licencia y militando también todo lo que pueden, pero trabajando, lo cual es un montón. Y algunos de nuestros compañeros también tienen media licencia, lo cual también implica mucha sobrecarga para los que tenemos una licencia entera, quizás, porque tenemos más de 200 escuelas en Neuquén Capital, con muchas problemáticas, porque más allá del acuerdo salarial que fue insatisfactorio y que nosotros rechazamos desde Capital y las opositoras, el tema es que nosotros decíamos que hay un problema muy profundo de infraestructura y de refrigerio y de presupuesto educativo en general, pero de infraestructura fuertemente. Faltan muchas escuelas, faltan construcción de escuelas, por ejemplo, en la zona del oeste es increíble la cantidad de escuelas que faltan y que se nota también mucho en las EPED. Vi familias pululando de un lugar al otro buscando banco. Exactamente, no hay vacantes. El otro día en la EPED 17 nos decían que había 200 chicos en lista de espera, el CPM 40 y el CPM 70, no tienen edificio en este momento porque empezaron a construir en febrero lo que habían prometido en agosto del año pasado. Entonces, esa es la situación que se expresa en toda la provincia. Igual, no olvidemos que la escuela de Aguada San Roque, donde fallecieron nuestros tres compañeros, Mónica Jara, está en trailers. Sí, directamente han abandonado la escuela, es muy simbólico eso, ¿no? Claro, si hay algo que expresa el abandono edilicio que además contrasta mucho con el florecimiento de las escuelas privadas, que también lo vemos en salud. O sea, la ruinosa situación de los hospitales públicos y de las escuelas públicas es la contracara de cómo ha florecido el negocio privado de la salud y la educación. Porque en las salud es cuando llegas al hospital y no tenés lugar, te mandan un privado y se lo paga el Estado. Esa es la forma de subsidio que tienen. Totalmente. Y que entonces así hay dos o tres grandes empresas de salud que se han hecho ricas a costa de las derivaciones del hospital público. Y antes había una unidad ejecutora que era la que se encargaba de arreglar las escuelas y después eso lo fueron cerrando, se fueron jubilando los auxiliares y metieron las empresas privadas, que son amigos del poder. Pero en algunos municipios como Cutralcó está municipalizado, o sea, es peor la situación de las escuelas. Es en realidad el proyecto neoliberal que nosotros siempre comparamos con Chile. Decimos en Chile lo llevaron hasta el final. Acá lo han, en distintas provincias, lo han empezado a implementar con mayor fortaleza y en Neuquén lo hemos ido frenando de a poco, pero en realidad ha penetrado desde el punto de vista de la municipalización y de la tercerización. Por eso nosotros, una de las cosas que planteamos desde Capital es la importancia de la recentralización en todo caso y que haya un plan de obras públicas estatal y para la educación cuadrillas estables de trabajadores que tengan todos sus aportes, que estén en blanco y todo lo demás y que sean los encargados de arreglar las escuelas y que no sea un negociado de los amigos del MPN. Que además ponen en riesgo la vida de las docentes y los trabajadores como pasó en Aguada San Roque y del estudiantado, porque podríamos haber, digamos, lamentado una tragedia mucho peor en Aguada San Roque y el otro día veía que en la PET-21 se le cayó una placa de yeso a un estudiante. Es a Martín de los Andes. Es a Martín de los Andes. Yasmín, y antes que pasemos al audio de actualidad, ¿nos contás un poquito de qué se trata? Sí. Brevemente vamos a escuchar compañeros de Córdoba que están en medio de un proceso de lucha, compañeros trabajadores de educación, y que también nos cuentan que los trabajadores de salud están en lucha y han confluido. Pero eso es parte de lo que veníamos diciendo de lo que pasa en Neuquén. O sea, la destrucción de la escuela pública es un proceso nacional, no es de la provincia de Neuquén. En la provincia de Neuquén es escandaloso porque estamos en la provincia de Vaca Muerta, porque se sacan miles de millones de dólares de nuestro subsuelo, arruinando el agua, el suelo y todo lo demás con el fracking, pero esos millones de dólares nunca se expresan en el bienestar de la gente. Pero más allá de eso, es un proceso que pasa en todo el país. El salario es bajísimo y las escuelas están destruidas. Entonces, lo que se demuestra es que la mayoría de las provincias están en lucha no solamente por reivindicaciones salariales, sino por reivindicaciones jubilatorias, que es muy profundo también y que se expresa en Francia porque es un proceso mundial el intento de elevar la edad jubilatoria y todo lo demás, que están combatiendo a nuestros compañeros de las otras provincias acá y que en Francia estalló como una gran huelga. Un gran saludo a la lucha de los obreros franceses contra la reforma previsional. Totalmente, que además se ha desparramado la lucha, se ha sumado la juventud. Es realmente emocionante la lucha que está dando la clase trabajadora. Y como contrapartida, digamos lo que decían, que la derecha avanza y se ven las masas movilizadas. Sí, y diciendo queremos vivir. Y yo quiero aclarar algo de Francia porque todos dicen, bueno, de 62 a 64 años, 40 años de aportes les piden. Claro. O sea, no es solamente de 62 a 64 años, 40 años de aportes. Pero es una muestra chiquitita, digo, de este capitalismo que te explota toda la vida y ni siquiera te garantiza la jubilación. No te quiere garantizar ni eso. Totalmente, y que además dicen está desfinanciado. ¿Y cómo no va a estar desfinanciado si el trabajo de la juventud es precario, es tercerizado? Si vos no generás un trabajo que hoy genere aportes para el futuro y para los... O super explotan a los inmigrantes. Yasmira, entonces pasamos al audio de actualidad y llamamos a que las escuelas... Quiero decirte algo antes de eso. Decime, a ver. La Rioja, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Córdoba en lucha por cuestiones salariales de infraestructura y jubilatorias. Y sí, vamos a escuchar el audio de Córdoba. Hola, mi nombre es Nahuel Rodríguez, soy docente de nivel medio en Córdoba, delegado escolar y departamental, y formo parte de la agrupación Docentes de Base en la corriente 9 de abril. Quería contar qué está pasando en Córdoba, en este conflicto que ya está entrando en su quinta semana, que comenzara el 27 de febrero, cuando la docencia corduosa fue frente a la ausencia de una propuesta de aumento salarial del gobierno, entrada en un paro con movilización, que fue creciendo, tanto la bronca como la movilización, cuando el gobierno de Córdoba ofreció un aumento salarial miserable de 40% en cuatro tramos hasta julio, que fue rechazado ampliamente por la docencia corduosa, más allá de que la conducción burocrática del WPC, del sindicato de Córdoba docente, tratara de cerrar el conflicto rápidamente. No pudo, no lo logró, el gobierno de Córdoba tuvo que salir a ofrecer, hacer una nueva oferta, que fue una burla para la docencia, fue tomada como una burla, pero fue exactamente la misma, lo único que esta propuesta, lo que planteaba era adelantar un mes los tramos, fue también ampliamente rechazada, y empezaron a surgir diferentes sectores de autoconvocados, entre ellos una carpa blanca móvil que se armó, que no pudo ser desalojada, y que está siendo como un emblema de organización, con lo cual va a continuar esta semana con una marcha blanca, luego de que la semana pasada, en un paro de 48 horas con movilización, se hizo una movilización enorme junto a un sector de salud que se organiza a través de una coordinadora democrática que engloba los hospitales de Córdoba, en esa marcha multitudinaria, bajo la lluvia, se unieron las fuerzas de la docencia y del sector de salud, en una marcha que congregó a más de 25.000 personas, una marcha contundente, como decía, bajo la lluvia, más allá de que las burocracias sindicales trataron en todo momento de dividir esas fuerzas y de que no se pudiera lograr esa unidad en las calles. La ausencia de Córdoba sigue en pie, más allá de las conducciones sindicales, sigue firme, siguen haciendo acciones zonales, con semaforeadas, con cartelería, haciendo fondos de lucha, haciendo festivales, haciendo ferias de platos y diferentes acciones junto a la comunidad educativa. Nosotros proponemos una coordinadora que unifique y coordine las acciones junto al sector salud, que es lo que no quiere, no quieren las burocracias sindicales ni el gobierno de Córdoba, en camino de un paro provincial que termine por arrancarle todas las demandas de los diferentes sectores de trabajadores que reclaman un aumento salarial y contra la precarización del gobierno de Esquiarete. Bueno, acabamos de escuchar el audio del compañero de Córdoba y llamamos, para cerrar esta parte, a que cualquier compañero que tenga un problema de edilicio nos llama, no hay que poner a nadie en riesgo, paramos las clases, esa es, digamos, nuestra propuesta como Aten Capital. Ahora, estamos en el programa Aten Capital, Aten Capital les canta a las 40, XL, porque este es un poquito más largo, y queríamos aprovechar este momento que teníamos, Yasmín, porque vos estuviste en la huelga el 2007, a reflexionar sobre algunos aspectos importantes de esa huelga y también pensando que este jueves nos vamos a encontrar en el salón de AMUC a las 18 horas para hacer memoria colectiva. ¿Vos qué te acordás de esa huelga? Sé que hay muchos recuerdos, pero principalmente, y tomando lo que vos decís, tu experiencia en relación a la lucha de Sanón, sobre el rol de los ceramistas también. En los videos de la represión se veía un ceramista y uno diría qué hacían los ceramistas ahí en esa lucha. Sí, yo recuerdo que hasta la noche anterior estuvimos discutiendo, por ejemplo, con mis compañeros de agrupación, si teníamos que ir, si no teníamos que ir, porque habíamos botado puente nosotros y fue toda una discusión. ¿Querés contar por qué proponíamos el puente? Porque yo soy de las que perdimos la moción que había que ir al puente. Claro, y porque nosotros decíamos, había una gran posibilidad de represión, porque veníamos de una huelga muy larga, dura, y el sovichismo estaba decidido a no darnos nada y a sacarnos con... Entonces decíamos, el puente ya había habido una experiencia en la que Zapere había sido un barrio que fue muy solidario en una de las represiones que hubo en el puente con todos los trabajadores que salieron corriendo y que fueron hospedados por la gente del barrio, porque era... Y era más fácil resistir. Además, eso, podían ir los estudiantes, podíamos unificar, ¿no? Exactamente. Era otra idea. Y Arroyito era ir a la nada. Era un corte como para cortar y que te saquen. Te saquen y que se levante la huelga. Y el puente tenía otra idea. Y era profundizar la lucha, porque en realidad lo que estábamos planteando en ese momento era que no era solamente la lucha de los trabajadores de la educación. Había una crisis más general en la que además los trabajadores de Sanón, incluso en ese momento, hubo durante un breve periodo después de que le disparan a Carlos, en el que un sector de petroleros se sumó a la multisectorial en la que estábamos los trabajadores de Sanón, nosotros, los trabajadores del sindicato de televisión. Bueno, había varios trabajadores. Sí, de acuerdo también que está el sindicato de televisión. O sea, fue un momento bastante crítico. Pero bueno, había toda una posibilidad de desarrollar la organización para que triunfara no solo nuestra huelga, sino las demandas de los otros sectores de trabajadores. Y bueno, la sacaron de acá y la llevaron a Arroyito. Entonces, había toda una discusión de si ir, si no ir, si ir más tarde, porque además... El otro día recordamos que se hizo una multisectorial antes de ir a cortar para discutir esto, ¿no? O sea, se discutía colectivamente. Bueno, y se hizo también una reunión que la arrancamos desde las agrupaciones y el activismo en la EPET 8 donde nosotros pedíamos información de a dónde nos llevábamos, estábamos tratando de armar la seguridad. Bueno, había así como... Y hablábamos de cientos de personas, no hablábamos de 20, 30, que estábamos ahí tratando de organizar la huelga y que triunfe. Decidimos ir, nos dividimos porque había turnos. Entonces, ese día yo fui muy temprano, fui en la primera tanda y no alcanzamos a bajarnos de los colectivos. No pusimos ni una goma, no. O sea, y además era un lugar al que como nos íbamos a quedar todo el día, íbamos preparados la reposera, el mate, ¿no? Las cosas para poder estar realmente tan lejos. Y bueno, no llegamos ni a pisar y empezó una represión brutal. Yasmín, y antes y después de la represión, recordamos la marcha de los 30.000 que fue una marcha enorme. Se sumó también la población. ¿Te acuerdas de eso? Que eran las familias. Fue todo muy emocionante también porque cuando volvíamos de Arroyito, que fue muy difícil volver porque, bueno, además de que nos iban reprimiendo a medida de que nosotros nos retirábamos, de hecho, así lo matan a Carlos, cuando llegamos había gente esperándonos, había compañeras y compañeros que no habían podido ir y que estaban desesperados para tratar de saber algo y cuando el 9 de abril se hace esta convocatoria a marchar luego que se anuncia la muerte de Carlos, sí, salió. Fue un paro nacional como no se había visto en décadas, creo yo. O sea, fue un paro enorme, no solamente en Neuquén, donde se solidarizaron muchos sectores de la población que quizás no veían con buenos ojos la huelga, pero sin embargo no iban a soportar que mataran a un trabajador que protestaba, pero bueno, fue a nivel nacional incluso en muchas escuelas privadas hicieron el paro ese día porque no se podía creer que hubieran llegado a ese nivel de brutalidad. Y esa solidaridad que me acuerdo que también le quisieron poner un suplente, quisieron poner suplente, o sea, no podían parar la huelga, el gobierno tenía sus carneros, por supuesto, que mandó las escuelas para tratar de abrirlas y hubo una crisis del régimen político, porque nosotros estábamos peleando por salario igual a la costa de la canasta familiar, pero después pedíamos fuera Sovich, ¿te acordás de eso? Totalmente, ¿sabes qué estás diciendo de eso? Y me acuerdo, y pienso en Francia, otra vez, cómo una huelga que empieza por una cosa parcial, porque en el caso de Francia era contra la reforma jubilatoria, se transforma en una huelga de masas con un gran apoyo de sectores de la población que toma un montón de reclamos, bueno, eso pasó en ese momento también en Neuquén y se empezó a pedir que se vaya Sovich porque además no se podía permitir que siguiera gobernando una persona que había mandado a matar y que se ufanaba de haber mandado a matar. Lo reivindicó, ahí nomás. Exactamente, porque él hablaba de las rutas libres, entonces, sí, bueno, y a partir de eso se forma esta multisectorial en la que yo te contaba que recordaba en realidad que participa hasta incluso un sector del movimiento petrolero que en esta provincia siempre fue muy afín a las políticas del gobierno, sin embargo, un sector en ese momento rompe por un periodo muy corto pero estuvo planteado la posibilidad de haber profundizado la lucha y las burocracias jugaron un rol de apaciguar. ¿Las mismas que están ahora? Las mismas que están ahora. Cuando miramos el palco. Hablamos de Pereira en el caso de los petroleros, de Marcelo Gagliardo en el caso... Quintriqueo también estaba. Hoy preguntaba quién estaba en ATE y me recordaban que era Quintriqueo. Yo ni me acordaba porque no jugaron un papel más que para intentar que la lucha no se expanda porque planteábamos unificar incluso con los estatales en ese momento. Totalmente, bueno, y por lo que me preguntabas antes de los compañeros ceramistas, ese día obviamente ellos fueron muy temprano, fueron con nosotros y fueron parte de los que hicieron el primer cordón de seguridad teniendo en cuenta que bueno, que muchas eran maestras con poca experiencia de lucha y todo lo demás. Las que íbamos ese día a cortar, los compañeros dijeron en ese día tenemos que estar ahí porque además había en ese momento habíamos impulsado desde el 2002, 2003 la coordinadora del Alto Valle en la que... Una gran experiencia esa coordinadora. Una gran experiencia. ¿Querés contar para los compañeros que son nuevos y no tienen nuestra edad y no son? Lo que pasa es que después del 2001 en Argentina y bueno, y Neuquén no fue una excepción se dio un gran proceso de autoorganización y de coordinación de los sectores combativos que bueno, luego con la pasivización que impone el kirchnerismo y todo lo demás todos esos fenómenos retroceden pero en Neuquén hubo una... La coordinadora del Alto Valle era un nucleamiento de distintos sindicatos no eran sectores sueltos eran sindicatos que podían incluso avanzarse Estaban hasta en Centenario los municipales también Sí, totalmente yo, mi memoria es muy fallida pero sí, sí ahora que lo nombrás estaban los compañeros de Centenario también y que nos íbamos e incluso esa coordinadora lograba imponerle a la CTA que en ese momento estaba dirigida por Julio Fuentes paros que ellos no querían hacer por ejemplo Lo recuerdo Yasmín y pensando en bueno, nosotros tenemos mañana una charla muy importante en AMUC a las 18 horas que va a ser para los compañeros de Espartino con Constancia llamamos a que vaya todo el mundo a escuchar los que estuvieron los que no estuvieron la palabra va a estar abierta Sí, y yo no quiero dejar de decir que es el mismo día y nosotros lo tomamos que se hace en Plaza Winkel el acto de recordación de los cascos amarillos que fue un año antes de la represión de la que estamos hablando en la que mandaron a punteros políticos a disfrazarse de trabajadores de la UOCRA para reprimir a las maestras que estaban cortando las puertas de la refinería en Cutralco en Plaza Winkel entonces este jueves va a estar siendo el acto también una delegación de compañeros de acá va a ir a participar de ese acto convocamos a los compañeros y compañeras de Cutralco a participar de ese acto como todos los años porque no tenemos que olvidar todas las estrategias que se da el poder para acabar con las huelgas cuando los trabajadores se plantan y porque además el año pasado hubo una gran explosión donde murieron trabajadores también tres trabajadores exactamente porque se siguen manteniendo las condiciones de explotación en las que se enriquecen las petroleras y los trabajadores que causan crímenes laborales exactamente Yasmín y para cerrar este programa de Aten Capital les canta a las 40 querés mostrar el cerámico que estamos llevando a la escuela porque estamos preparándonos para el 4 de abril impusamos una campaña ¿querés contar? Totalmente este cerámico en realidad lo hicieron las compañeras y compañeros ceramistas el año pasado habíamos hecho con ellos el diseño lo hizo un compañero Daniel Reyes y ellos ofrecieron hacerlo como una donación para Aten Capital y para que en cada escuela volvamos a tener la imagen de Carlos y no nos olvidemos que era el Carlos que estaba en las rutas en las luchas con compañeras y compañeros no solamente en la escuela Bien bueno nos despedimos de este segundo programa agradecemos a la audiencia y nos encontramos el miércoles que viene gracias Yasmín Esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato ¡Gracias!